Yo no he hecho, es lo único que no he hecho en mi vida, me he hecho. No he sido más que buena hija, con esta c***la. He aprendido a vivir con este d*** tan grande. Y por eso estoy publicando esto, ¿por qué no se vale? Que siempre se les hace de muy bien, de muy bien. Ay, abue, no puedo, pero bueno, sí, abue. Silvia Pinal es una de las más grandes reconocidas actrices del mundo del cine mexicano. Razón por la cual justamente se estaba planificando realizarle un homenaje para celebrar sus casi 92 años de vida y sus 70 años de trayectoria artística. Sin embargo, a pesar de lo grandioso que puede significar esto, no todo viene siendo felicidad en la dinastía Pinal. Pues también se estuvo revelando la noticia de que la conocida oveja negra de la familia Frida Sofía no va a estar presente en dicho homenaje para evitar los escándalos. Y es que el reconocido homenaje a doña Silvia Pinal contará con la presencia de diversos invitados y también familiares cercanos de la diva del cine de oro mexicano. Pero una de las más grandes incógnitas es si finalmente su nieta Frida Sofía se atreverá a presentarse. La honorable cita fue fijada en Bellas Artes donde gran parte de la familia Pinal estará presente para de esta manera celebrar las más de 7 décadas del mundo del espectáculo de doña Silvia Pinal. Sin embargo, el gran sobresalto que tiene toda la familia es el hecho de que Frida Sofía pueda presentarse. Pues si hay algo que ha caracterizado la corta carrera de esta famosa influencer son los constantes escándalos que ella siempre ha tenido presente en su vida. Escándalos que incluso involucran la cantidad de disputas que ella ha tenido con su famosa familia. Así que evidentemente la propia doña Silvia Pinal y sus hijas quieren evitar a toda costa que este homenaje se vea manchado por algún escándalo. Incluso hace unos días estuvo corriendo el rumor de que la propia Alejandra Guzmán le había advertido a los encargados de la seguridad de dicho evento sobre la importancia de que no se diera la presencia de su hija. Recordándoles que además el famoso torbellino llamado Frida Sofía sería capaz de cualquier cosa con tal de captar la atención. Sin embargo, también se asegura recientemente que Frida Sofía también tiene todo un tema con su estatus migratorio. Razón por la cual entonces ella no podría viajar de los Estados Unidos hasta México. Y todo este tema lleva años ya ocurriendo. Así que prácticamente luce poco probable que Frida Sofía decida viajar a México para darle un especial saludo a doña Silvia Pinal. Pero como en el mundo del espectáculo todo es realmente posible y en el caso de esta famosa dinastía los escándalos no se hacen esperar pues lo cierto del caso es que todo indica que están tomando cartas en el asunto para evitar sorpresas desagradables. Pues siete décadas en el mundo del espectáculo no es una historia que se cuente fácil. Por lo tanto doña Silvia Pinal merece los mejores honores y un gran homenaje para que ella se sienta más querida de lo que ya se siente. Recuerda que si te gustó este video puedes seguirnos dándole clic acá arriba y así formarás parte de nuestra comunidad. Nos vemos en la próxima ocasión.